Yo quiero más, más de tu presencia, oh Dios Yo quiero más, más, más de tu amor Yo quiero más, más de tu presencia, oh Dios Yo quiero más, más, más de tu amor Yo quiero más de tu amor, de ti, Señor Yo quiero más, y más, y más de ti Yo quiero más de tu amor, de ti, Señor Yo quiero más, y más, y más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, más de tu amor Más de tu presencia, oh Señor, más de tu espíritu y poder Más de tu justicia y de tu paz, más de tu amor